Bueno, hola hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video especial y también un video de agradecimiento para las chicas de México. Para las chicas de México. Este es un video mostrando los detalles y regalos que me dieron en México. Son muchos regalos, espero que este video no sea tan largo. ¡Chu! Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. No tengo exactamente los nombres, quiénes son los que me han mandado, porque yo a la hora de meterle una maleta para poder traer. Tuve que sacarlos todos de la bolsa y tengo esta maleta. Esta es la primera maleta. Aquí tengo, bueno, ya ustedes me escribirán en el comentario quiénes son los que me han regalado estas cosas, porque hay cosas que no me han llegado con nombre o se han movido los nombrecitos. Uno de estos son estas esponjas para difuminar, pero estas son en miniatura. Estas chiquititas. Estas chiquititas. Están bien bonitas, porque están bien de moda estas esponjitas. Luego, me han mandado estos lápiz que son de Wet n' White. Estas. Lápiz con un tajador. Creo que sí, sí. Estas son. Bueno, no he probado estos lápiz. Y también me han mandado esta, me regalaron esta, este, brocha, este, que es de la marca Cara. Listo. Vamos a pasarlo rápido, porque son muchas cosas. También esta paleta, dice Cara. Aquí sale como es la paleta. Yo recién que voy a abrir estas cosas, y mejor dicho, recién las voy a, las voy a toquitir. Le voy a pasar el dedo. Ahí está. Están son los colores de esta paleta. Tiene colores bastante bonitos, de verdad. Pero, después ya voy a hacer tutoriales con esta paleta. Ahí no, ahí la dejo. También otra brocha que es para delinear. Bueno, nunca había probado estas, estas brochitas que tienen la punta media como que quebrada, el fierrito quebrado. Esta también es de la marca Cara. Acá tengo una carta, no sé quién fue que me la mandó. Todavía no la he leído, pero acá dice Dolquita. Esa chica, sí la conozco, sí la he visto, Dolquita. Aquí tengo unas uñas postizas. Las uñas postizas, estañas postizas. Estas acá. Esta es una máscara con aroma a fresa. Pero no había olido una máscara con sabor a fresa, con sabor a fresa. Tengo también acá esta paleta de contorno. ¿Vieron? Pero parece que también trae iluminador. Esta es otra de Wet n Wild. Bueno, nunca probé esta de acá que es súper grande y compacto y tiene varios colores acá como para para iluminar. Tiene varios tonos para iluminar. Vamos a pasar rápido. Me mandaron estos de acá, miren. Son... Bueno, no me mandaron, me dieron, confundo. Tamarindo. Dice Tamarindo. Me imagino que es de Dolquita porque trae las estrellitas acá. Pero bien curioso, unas ollitas de... son de como que de arcilla, pero vamos a ver. Acá tengo una base también que me dieron. un labial un gloss creo que es, si no me equivoco. Ah, no, perdón. Es un... es un concealer. Es un corrector. No sabía, pensé que era un labial. A simple vista parece un labial. Y también una mascarilla. Mascarilla. A ver. Este de acá es un llaverito. Hay bastantes detalles que me han mandado. Bastantes, bastantes cosas. Este es un champú para brochas. Otra... otra base. Esta es una limpia brochas express. Vamos a probarlo porque siempre lavar las brochas es bueno porque siempre se quedan ahí los... los... este... las bacterias. Este es un labial que tiene luz. Vamos a abrirlo. No sé quién ha sido la que me mandó este labial con luz. Pero como les digo, tuve que sacar todo de sus bolsas. Este tiene la luz ahí. Ahí está. Como para pintarte así bien de noche. este polvo que es un polvo translúcido que dice rosa. Está sellado todo eso. Después tengo este de Clamp Color. ¿Vieron? Está bonito este. Acá tengo un Kiss Beauty. Es un blush. Es en forma de corazón. Y acá en la parte de abajo trae lo que es su espejo y su brocha. Bueno, no se vean dado tantos regalos. A ver, vamos a sacar ahora esta otra cosita. después también me dieron esta cajita. La cajita está bien bonita. Pero vamos a abrirla. Y trae dos tazas con unos tacones. Con unos tacones. Están bonitas. Ahí. Están bonitas porque hasta la caja trae el mismo diseño de las tazas. Este es un este un gloss creo que es de Milani. No, es un labial mate perdón. De Milani. Este es en el 16. Después también me han dado otro concealer. Son tres concealers, ¿no? Sí, son tres. A ver. Ya estamos acabando la primera maleta. Acá no sé quién fue que me dio esta cajita. Esta cajita. Ustedes no se imaginan qué tenía que hacer para traerme todas estas cosas. Esta es una virgencita de Guadalupe que fue un lindo detalle. Fueron varios, ¿sí? Varios este... Aquí está. No sé si sea la misma... No, no sé si sea la chica que hizo esto o la cajita creo yo. Aquí me mandó una nota. Ahí está. Ahí yo tengo en las cartitas aparte de todo esto las le tengo que guardar porque tengo varias cosas. Aquí hay otro rubor que es este en un tono naranja y este es un iluminador un bronzer pero yo lo veo como que más como iluminador porque tiene bastante brillo. Comenzamos con la otra bolsa de regalos que son varias. Ahí vean el globito. La verdad este es un globito que me dieron pero miren está chiquitito y así me lo he traído. Habían dos aparte de este había otro pero aún así yo me lo traje no sé cómo lo he metido pero este se va a volar el globito. Ya, bueno acá tengo otras cositas que me dieron esta bolsita acá dentro trae esto parece que es una pulsera si no me equivoco creo que sí ¿no? Sí se amarra una pulsera está bonita hay que saberla poner nomás ahí unas cositas de uña unos para los muñequitos para bueno para amarrar el cabello una lima esmaltes ganchitos un mini esmalte como para Sasha creo yo unos brillos cositas para las uñas me han dado cositas para las uñas también para las uñas ¿qué más? esmaltes creo que son unas liguitas otras cositas para para amarrar el cabello y sortijas son tres no cuatro sortijas cuatro sortijas no sé quién fue que me dio esto y una pulsera ahí está esto es lo que me vino dentro ahora vamos con la otra bolsa hay bastantes chicas que mandaron cosas para para mis para mis hijas gracias porque me mandaron estas estas diademas también para el cabello esto creo que es para Sasha esto de acá no sé qué cosa es creo que esto de acá es para meter a la tina no creo que sea caramelo creo que es para creo que es para meter a la tina será o será jabón jabón ok acá este es un este un cargador ahora tengo mis ayudantes tengo otro cargador estos son bien útiles miren está bien bonito porque llevan un corazoncito creo que cuando lo conectas se prende están bonitos otro este uy espera hay pica pica hay pica pica esta de acá es para el cabello también es de un fierrito esto de acá no se usa yo he visto esto que utilizan para el cabello ¿no? sí pero no se usa este es un labial otro labial otro otra 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 para el cabello una cucharita un lápiz otro labial uy acá me han llegado unas muñecas este descuartizadas me han llegado las muñecas descuartizadas no se han salido se han soltado la se han soltado los cuerpitos pero ahorita la vamos a sí ¿no? ok vamos a vamos a unirla ahí está esta es una parece una muñequita una Barbie parece no después hay otra que seguro mis hijas se van a pelear con estas muñequitas porque miren lo más curioso miren el cabello su cabello de la muñeca sí y miren tiene tiene los palitos para pararlo como para ponerlo de adorno creo pero ¿cómo es eso? ya ahí lo veo chicos porque no sé acá hay una sortijita cositas así medio ganchitos para cabello y pica pica acá adentro bueno en Perú le decimos pica pica no sé cómo le llaman ustedes creo confeti le llaman en México le llaman confeti acá una pulsurita que vino acá adentro este es un un adornito creo para poner en la ropa creo que no me equivoco y este es una cadenita y está de acá esto estaba adentro de esta bolsa y había una bolsita chiquita y estaba todo adentro así que gracias a quien me mandó esta cadenita pero no supe quién fue que me envió estas cosas ahí lo voy a dejar ustedes me dicen quién está ok vamos a comenzar con el otro paquetito el otro paquete parece que me han traído parece que me han traído un supermercado en la bolsa porque este esto creo que es de dolquita porque ella creo que me mandó un buen en Perú me dieron chifles que son este es este plátano banana así fritos delgaditos como papitas light algo así estas de acá acá adentro hay bastantes cosas esto de acá es un regalo de milagros que le dio a mis hijas que son unos cepillitos y colinas de hello kitty y acá tengo esto es dulce ¿no? creo que esto es para comer creo que sí ¿no? esto de acá parecen que son dulces parecen que fueran como marshmallow ¿no? sí ok bueno estos de acá nunca he probado pero se ven bien curiosos porque miren son unos ositos y acá tengo otros que bueno estoy bebiendo el palito roto pero acá tengo los demás como trate de traerme todo lo que me habían dado para no dejarlo esto que cosa sí ¿no? pero es como que quito ¿no? y quito no me lo si ¿no? bueno en la estas partes de acá tengo pura galleta cereales acá una chica me dio bombón que es este me vendió de Perú la galleta morochas este cañonazo golpe galletas integrales todo todo ya no necesito ya no necesito ir al supermercado por un mes porque ya me han mandado de todo aquí acá hay otro relleno estos marshmallows tengo vacía tengo para comer todo tengo para comer todo el fin de semana aquí me han mandado una cartita a ver creo que este 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 no este es un mensaje para mi cuñada disculpen es un encargo es un encargo a ver aquí esta es una cartita de esta es una cartita de Rocío gracias Rocío pero bueno les vamos a mostrar rápidamente lo que hay acá porque esta chica me lo mandó con el propósito de probar dulces mexicanos así que me han mandado bastantes bastantes este cosas una de estas son ellas yo nunca he probado dulces mexicanos cereales ya ustedes deben de saber cuáles son porque no no conozco mucho miren esta bastante bastantes cosas me han dado acá incluso miren esto para preparar mis tacos mangonada creo no sé creo que es cajín se llama pero no sé cómo se se prepara y esto de acá nunca nunca había probado esto se llama las tarasquitas no sé qué cosa hay pero creo que es un dulce o algo dulces regionales dice así que lo voy a guardar para probarlo con el Juan hacer un video con Juan estas estas son unas son unas galletitas son como galletas cajetas en obleas son este galletas de leche creo galletas de leche galletas integrales esto de acá si me me parece curioso Lucas muecas dice Lucas muecas ahí está dos Lucas muecas me han mandado chamuy chamuy que es chamuy la fruta son de chamuy ah ok mis obvias saben que me ayudan porque yo no sé yo estoy perdida acá acá tengo otros cereales y más cereal aquí hay tengo también el duvalín este como el mousse bueno es como el mousse que se dice acá acá tengo este que se llama hot nuts hot nuts por lo que veo es picante por lo que veo es picante también takis fuego picante esto tengo que probarlo esto de acá se llama rollo de guayaba casero tradicional vieron ahí está son dulces que voy a probar esto de acá que parece que es quinoa no es quinoa creo que me lo han mezclado con lo que es de Perú porque había una chica que me dio unas cosas también de Perú chocolate princesa este este es de Annie una cartita una cartita de Annie gracias Annie estos caramelitos son que a ver son rebanaditas se llama estos son unos chupetines pero no sé de que sea estos son pica pica fresa gigante tengo tengo varias cosas tengo otro este de aquí también es picante se llama son en forma de carrito curioso en forma de un carrito pero por lo que veo es picante y bueno de ahí tengo galleta y otro este payasito así dulce y este de aquí fue de Sofía que me dio este detalle tan bonito este es de una taza y puso esta imagen en la taza estoy con mis hijas estoy con mis tres hijas la verdad que está bien bonita acá adentro también me trae unos dulcecitos yo no lo he abierto porque yo quiero probar recién estas cosas que me han mandado y de verdad que está bien bien bonita esta taza esta me la voy a tener que llevar pero está bien bonita ok no voy a abrir todavía porque acá por lo que veo son dulcecitos por lo que les estoy apachurrando acá son dulces así que gracias a Sofía por esta taza bueno comenzamos con los demás porque son muchas cosas así que tienen que hacer un canchita y sentarse viendo este video porque si va a ser largo bueno este detalle está súper bonito les voy a enseñar vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver porque de aquí ya los voy a guardar en mi maleta para para llevármelo este de acá aquí adentro fue su cartita de la chica que me lo dio si me acuerdo cuando me lo dio porque yo estaba sentada y ella se acercó y me dio esta cajita miren este es un reloj de Hello Kitty y viene decorado porque son de puras piedras de puras piedras y bueno no trae pilita creo si no mejor no sé cómo se abre no puedo abrirlo pero está bien bonito porque miren cómo brilla ahora mis hijas se van a pelear con eso y acá también me dio este espejo vieron ahí está este espejo está súper bonito este espejo y también un lapicero sí un lapicero también es de Hello Kitty la chica que me envió me dio esta carta ella se llama ella se llama Edith gracias Edith por estos regalos yo voy a guardar tu carta ahí mismo para poder leerlos porque voy a guardar todas las cartas en un solo lugar para poder saber quiénes fueron que me mataron esas cartas pero están bien bonitas estas cositas de verdad bien bonitas la verdad que en México también hay cosas bien bonitas ahí a ver a ver vamos a guardarlos ahí no sé a ver estas cositas de acá me le enviaron este fueron varias cosas pero como yo las tuve que sacar como que se desordenó un poco pero son unos zapatitos tejidos zapatitos tejidos o para Sasha están bien curiosas porque tienen una florcita unos zapatitos unos zapatitos bien curiosos ¿vieron? ¿qué es esto? ah ya esta de acá es unos tapetitos cuando vaya a mi departamento ya los pongo a ver estaba dentro ¿estaba dentro de eso? a ver ¿quién me mandó estos tapetitos? fue Shirley gracias Shirley voy a poner cuando ya ya me vaya a Japón ahí los pongo vamos a poner la otra carta esta de acá esta de acá si me la dieron aquí en Perú este es un tomatodo y le va a hacer mucha falta le va a servir muchísimo a Sasha para que pueda tomar su agua muchísimas gracias también tengo esta bolsita chiquitita esta de acá creo que sí me la dieron en México me dieron uno para el cabello también este un esmalte de uñas y una pulsera aquí está bueno no me dice el nombre no sé si la si el nombre si la cajita se salió pero había una chica que me envió unas cosas de esta marca de Medicaid pero hay cosas el 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 ¿cómo se llama? aduanas me lo quitó me quitó varias cosas de esta marca no pude hacer nada pero bueno son estas cosas que pude rescatar el espejo sí me lo dejaron que me lo traiga bueno sí me lo pude antes sí pude traerlo después me dieron esta billetera está bien bonita esta billetera porque miren trae un espejo trae para poner tu tu tarjeta de identidad y tiene bastante espacio miren está bien bonita esta billetera acá tengo una cajita y y está bien bonita porque miren vienen unos aretes con la 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 inicial y una la 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 grande está bien bonita esta me gusta un detalle bien bonito después tengo esta también me la dieron en México esta estaba esto de acá estaba en una bolsa transparente pero no ya lo tuve que sacar y adentro de esa bolsita me vino esta brocha ovalada también unas pestañas que viene adentro y también acá me trajo bueno acá me mandó una carta ella se llama ay no me puso nombre aquí bueno no me puso su nombre pero de todas maneras voy a guardar voy a guardar tu cartita también este de acá es para aplicar la máscara también todo eso ha venido en esa en esa en esta bolsita después un lapicero con un lapicero de forma rosa vieron acá hay otro esto de acá es un labial está bien bonito un color muy primaveral de verano bueno que en esta casita he venido bastantes cosas después esta esta paleta chiquita miren que bonita se ve es en lata y bien colorida vamos a abrirla sabe bonita porque se ve así bien portátil la verdad que está bonita vamos a aceptar lo demás unos chocolates esos chocolates los voy a dejar por acá porque esos ya me los voy a comer este esmalte de uñas que el color está bien bonito es un color bonito como coral y también una cadenita de collar bueno en esta casita han entrado varias cosas son varias cosas que han entrado acá pero ahí está muchas gracias al chique que me lo envió pero ya después leo la carta porque ahí creo que debe ser el nombre donde me has dejado bueno donde me hiciste la cartita tengo esta este otro regalo aquí y esta también es una billetera aquí está está bonita también porque esos colores son bonitos luego también tengo este de acá creo que es un ambientador para sacar los colores creo yo no sé si es así o no esto no sé cómo se usa será que se le pone agua adentro no sé cómo es se le ha hecho creo un líquido adentro y como que las flores se cargan y se obedecen acá creo que tiene un líquido y un chiquitito yo pensé que por la caja iba a salir un chiquitito ahí está esta es una esencia parece que para no y se le echa aquí adentro se le pone creo acá adentro y creo que se van humedeciendo las flores y ahí va saliendo lo que es este el aroma es como un ambientador o algo así bueno este es de Lisset y David Ortega vamos a abrir aquí me envía un ay que bonito acá me ha enviado un regalito un regalito para Tisha un regalito para Sasha y uno para Amy son creo unos borradores están bien bonitos unos borradores en forma de corazón y uno está en barra muchas gracias a los dos por este regalo vamos avanzando rápido porque son muchas cosas que hay acá este de acá es un es un recuerdo miren bien bonito este recuerdo dice Pachuca está de Viento Hidalgo México este es un recuerdo miren está bien bonito este miren aunque sea sí pude conocer México así de esta manera acá hay unas cositas de Mary Kay aunque están un poquito desordenadas porque tenía que meterlos como sea ahí en la manita este es de Mary Kay este es un maquillaje líquido de cobertura media está yo nunca he probado productos de Mary Kay así que es primera vez que voy a este utilizar y estas son unas sombras minerales individuales y también me dieron este labial desde acá ya me estoy quedando sin saliva aquí en esta bolsita tenemos un collar ese de un collar este de Jesús listo tengo acá otra caja son de unos son de Frida son unos aretes y un collar bueno que era al revés que tenía que enseñar así unos aretes y un collar está bonito se ve muy curioso bueno ella ella lo hace por lo que veo acá me ha puesto su Facebook como se llama en Facebook se llama MomArt ahí está miren ahí está esta ella está en Facebook con este nombre y ella parece que los los ha hecho vamos a cerrarlo acá tengo otra cajita es que me han mandado bastantes collares y este y aretes y cositas así esta es un un este una kitty una cadenita con un dije de kitty de kitty de kitty y unos aretitos están bonitas la tengo otra estos son unos aretes que son bien bonitos los aretes miren ahí está a mí que me gusta todo así bien dramático las cosas son unos aretes súper grandes pero traen bastante este brillantes así miren grandes grandes están bien bien este bien bonitos ya para mi próximo tutorial los voy a utilizar también acá tengo lo que son unas esponjitas de Mary Kay porque hubo una chica que me mandó me dio bastante de esos productos pero en el aeropuerto me quitaron como 3 4 cosas de ese de ese producto este es de Annie voy a borrar tu carta y aquí también me dieron la imagen de Guadalupe y esta es una sombra individual de Mary Kay este es su labial lápiz labial cremoso de Mary Kay también dice ok este este color lo voy a meter acá mismo y tiene otra otra sombra otra sombra individual y otro collar otro dije este es de Mickey Mouse no sé si será para mí o para mi siga y este es un llavero en galleta a ver ahora esta bolsa es otra bolsa que está acá lo que ustedes dirán Paola está hablando acá a rato pero son muchas cosas que me dieron acá también está otra cartita y me dio estos aretes en tonos verdes está bien bonita ahí está enfocarnos mejor ok y para el cabello son unas acá tengo otras cartas son unos lazos para el cabello a mis hijas les va a gustar porque a ellas les gusta esas cosas aunque no les dura mucho pero ojalá que si esta vez les dure porque esta bien bonita tengo acá otro a ver acá tengo otras dos cartas más en esta bolsita chiquita trae otra carta y adentro viene rojo dice la que esta leyendo es mi super amiga y la quiere mucho que es un chocolate parece parece no así es un chocolate pero trae con un mensaje está bien bonito esto esto de acá es son unos aretes son así son dos no mira espero que si son aretes así será será no creo que son aretes están bonitos bien diferentes no pero si están tan curiosos a ver acá tengo otra carta otra carta tengo estos cacahuates otro cacahuate estos son unos tofis esto de acá es como un llaverito será este y esto es allá esta de acá si vi es como a ver allá dice acá para la princesita Tisha dice acá de María Santos María Santos tips en youtube ella fue que le ha hecho este regalo a Tisha es una cadena con su inicial de su nombre y esta es para Amy tiene la E de acá tenemos más pozos todavía lo voy a sacar rápido porque estos estos son unos estos son labial son dos labiales estas son máscara dos máscaras esta de acá creo que es un delineador delineador ahí está un delineador y esta de acá es otro labial su color rosita muy bonito acá tenemos otros aretes otra cadenita esta de acá es una sortejita que una chica me lo dio en ese momento y me dijo que me lo pusiera pero me queda grande super grande yo tengo los dedos bien chiquitos y delgados hasta en el dedo gordo me baila se me sale pero está bien bonita porque trae brillantes trae como unos brillantes acá dentro está súper bonita está bien bonita esta de acá es una crema para ojos ayuda a aclarar las ojeras eso era cierto a veces me salen ojeras cuando no duermo mucho pero vamos a probarlas una cremita vamos ya acabando aquí esto es un creo que es un rubor también dice la vaquita tablilla de chocolate con leche son chocolates y este de acá yo lo he visto no sé qué es esto dice pelón pelón pelorrico pelón pelorrico se llama dice este envase aporta dulce enchilado sabor a tamarindo ahí está vean parece un cohete yo lo he visto en otros videos pero es dulce pica así a ver y por último que tengo acá en esta en esta bolsa son unos aretes pero el otro se ha salido se ha caído por ahí ahí está no sé quién fue que me dio estas cositas gracias porque como les digo varias tuve que sacar todo para poder traerme todo porque así se me hizo difícil esta estaba acá adentro esta acá se me vuelan las cartas acá hay otra miren esta es una carterita que está bien bonita es una carterita así este billetera trae este este seguro aquí y en la parte de acá tiene un cierre y sacas la cadena para ponerla como una carterita esta de acá está bonita esta porque es como billetera a la misma vez está bonita esta a ver esta de acá también me gustó porque si la vi cuando a la hora que estuve guardando las cosas es este una una billetera como que artesanal dice guadalajara y lo que me gustó el detalle que pusieron acá ese detalle lo ha como que ha mandado a marcar de esa manera y también trae un espejo y bastante espacio bastante espacio miren esta está bonita otra otra bolsita acá tenemos otra carta otra carta otra carta uy estos son mis lapiceros es el que no voy y acá tenemos otro otra cajita vamos a abrirla que cosa es lo que trae aquí adentro como que me estoy apagando creo que me está dando sueño el cambio de horario esta hora si me da como que un sueño este es un un ganchito creo que curioso miren está bonito como para Sasha porque es chiquitito 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 pero tiene tiene piedritas no? bonita no? esta bien bonita esta bien bonita esta bien bonita muy curioso se ve acá me dieron otro otro papelito acá tenía su tarjetita la voy a guardar acá esta atrás es una pulserita de Guadalupe una como se llama Silly Sponge Silly Sponge o así que le llaman esto es una belleza de Guadalupe también y una cartita así que voy a sacar las cartas y les voy a poner aparte son varias cartas pero esta brujetita está bien bonita acá otra chica me dio unos aretes ah bueno son tres pares de aretes y adentro también me dio su ya me confundí su su carta también otra carta y un collar y acá tengo lo que es un reloj también me pusieron su cartita acá adentro así que la voy a dejar acá este reloj adentro tiene unos labiales y unos labios pero lo interesante es que la parte de acá de la correa viene como estas sillas y las tritas te las jalas como para regular tengo esto aquí acá muy curioso es como para meter un labial ¿no? para que la agarres y como que te retoques se ve bonita esta y adentro también me mandó su carta y estos son son este aretes y un collar una cadenita así que esto lo voy a guardar aquí dentro porque no no tengo como para poder protegerlo bien lo voy a dejar aquí mismo luego me dieron también estos lápiz tienen un perrito este perrito salchicha ¿no? creo no ¿sí no? y este esta es una muñequita y este Jasmine y esta es Aurora creo ¿será? no ¿será Aurora? bueno no sé creo para eso están bonitas estos lápiz ya que Tisha va a empezar la escuela creo que están bien están bonitas tengo aquí otra huesita vamos a ver está bien apretado esto es una cadenita es una cadenita de guadalubia es que qué bonita esta la voy a tener puesta está bonita miren ahí está ojalá que a mi regreso pueda ir a la basílica está bonita esta la voy a dejar por aquí para poner luego tengo esto 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 es como un llavero o sea para era como un llavero bueno esto estaba acá pero sí ha salido sí ha salido esta Hello Kitty de aquí es como para ponerlo o para guardar para colgar algo como un llaverito así no así no así no también aquí en esta bolsita me dieron aretes son aretes así más artesanales voy a sacarlos uno por uno donde acá tengo otros que son grandes y tengo estos de acá que son pequeños tienen una jarrita al final y con el color de la bandera mexicana están bonitos ya ahora sí luego me enviaron estas pantuflas pero estas las voy a usar ahí en Japón de Betty hay que ser chica ah no esta es de acá miren están bien bonitas estas pantuflas de Betty bueno no sé no me puso nombre quién fue que me envió no me he puesto nombre pero están bonitas ok luego tengo esta bolsa que me quedaron dos diademas o vinchas estas de acá aunque creo que estas son así no son así se ha doblado se ha doblado un poco esta y esta otra que trae mariposas acá luego también una chica me dio este espejito que ella dice que la había decorado ella sola cuando me lo dio y esta trae el espejito acá está muy bonita a ver luego después esto de acá menos mal que no me lo quitaron pero porque era menos de 100 mililitros este es de Saizunis y huele bien rico ya lo he oído ya no lo aguanté huele rico huele bien rico ese este morado está bien rico este bueno luego esta cremita es de mi esta es de mi mamá esta me dejaron de mi mamá antes de viajar menos mal que no me la he quitado y este líquido que dice sensual perfume este es para el cabello con feromonas es para cabello me dice perfume humectante para cabello con un exquisito aroma que aroma atrae a tu pareja este es un spray enamorador así que bueno no vamos a ver que tal que tal huele si huele rico si tiene un olor agradable a ver este de acá me dieron acá cositas de niña este de acá es una pulsera que es para 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 los mosquitos para que no se te salguen los mosquitos y acá hay un un gloss unas pulseritas ahí está hola mándale un saludo y te se llama bueno vamos a comenzar con la otra bolsa es esta es una bolsita de Hello Kitty este acá es un babero acá dice para Sasha vamos a dejar aquí porque anda haciendo sus comiditas así que este también es para Sasha es un telefonito esto es una para darle brillo a tus papeles es un pegamento con brillo esto es para Amy una una bolsita un poco más como una cartuchera y una pulsera de de la cenicienta esto de aquí es cinta para ah ya bueno cinta para la cabeza esto es bien útil más cuando te vas a maquillar y esta es una una cartita la voy a dejar aquí este es para Tisha si Tisha bueno acá se me equivoco como es que me escribieron el nombre igual gracias es una pulsera está bonita esta de acá es otra bolsita mire chiquitita y acá adentro también tengo una carta tengo acá unos aretes en forma de corazón estos de aquí que son unos largos y estos que son en el en forma de elefante y tiene unas piedritas rojas también unos stickers para uñas en esta otra bolsita ay que bonito es es una virgencita mire es una virgencita de Guadalupe pero tiene piedritas tiene piedritas y acá también está la carta voy a ponerlo por acá falta una cosa y este estos labiales que son así de estos labiales que bueno que se pega y después se te deja manchadito nada más los otros labios también bueno acá tengo otra carta esta es también otra carta esta es bueno su perfil de face esa es la que me dijiste en la roma bueno ella me envió unas prendas ella se llama en facebook se llama mani tati esta es la imagen así mani tati en facebook esta es una cartita de nani de nani tati gracias después las voy a leer porque son varias muchísimas cartas luego también acá me dieron esta bolsita voy a sacarlo rápidamente porque son varias cosas están chiquititas están bien bonitas son tres monedas son como monederos son bien curiosos son bonitas ven acá traigo una esponjita y acá otra carta bueno también hasta mi esposo salió premiado porque le dieron esta gorra en méxico y una chica me dio de este gorro me dio dos creo que un gorro de esos era para mi cuñada creo si no me equivoco porque me dio dos de estos y bueno acá también tengo estos accesorios que son para el cabello que son como fierritos para acomodarte aquí en el cabello y también esta es mi mi gorra que que me dieron ahí en méxico cuando fue en la en la convivencia me dieron esta bueno también tengo esta gorra que fue la que me dieron las chicas de kawaii lovers bueno ya estoy con mi gorrita aunque ustedes verán tal vez un poco cansada pero el horario está que me afecta un poco ahorita allá en perú ya supuestamente ya amaneció pero igual me da mucho sueño hasta ahora también tengo esta otra gorrita que me mandaron son bastantes estas gorras que a mi me han dado en méxico ahora han sido como casi 10 o 10 gorras creo a sasha le mandaron esta faldita creo que es para sasha porque es muy chiquita la veo parece que fuera faldita no está bien está bien curiosa y de estos gorritos tengo bastantes tengo por ejemplo estas de acá que es de Mimi con sus orejas este esta otra de acá miren está bien bonita esta otra tiene así como tiene sus orejitas negras acá hay otro gorrito yo sé que me han regalado gorritas porque yo siempre los uso cuando hago mis videos y está bien bonita miren ahorita acabo de hablar con mi mamá y me dijo que está enfriándose en Nuevo Japón este es otro gorrito pero tiene como dos orejitas chiquitas es para una niñita y este otro gorro miren morado así grande tipo guina este es uno rosado este otro rosado con dos orejas y ustedes están contando cuántos hay este es un amigón de aranjita así como coral así con una bolota de arriba este otro que es un azul con corazones y este otro que es un rosado con una bolota y este otro que es un tono fucsia son bastantes gorros miren ustedes está bastantes gorros eso sí como que han hecho bastante punto porque hemos estado empaquetando las cosas hemos tenido que prácticamente dejar unas cosas en México para poder traerlas este de acá me lo dieron acá en Perú es una cajonera bien bonita porque tiene las partes de las manijas tiene un lacito está bien curioso porque estos sí son bien necesarios y bien útiles que ayudan bastante a organizar sus cosas es así y tiene esta parte para guardar algo acá y para poner algo ahí arriba pero está bien bonita muy bonita porque tiene esta parte para como que no se vea el desorden y aquí lo tapas se ve bien bonito bueno chicas la chica me envió unas prendas y lo más curioso es que es de mamá e hija es para que se vistan iguales ella me envió unas blusas que están bien bonitas y bien curiosas esto de acá es para Sasha y viene así con un lacito para amarrar en la parte de atrás tengo que hacer un este una sesión de foto creo porque me ha enviado este exactamente para 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 mí para mí y para mi hija y este es para mí es exactamente igual pero el otro es en versión pequeñita miren ustedes la diferencia de este cosito chiquitito y el otro es grande están bonitas esta de acá fue la que más me causó más curiosidad porque esta es una ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? ¿cómo se llama? ¿boleritas? ¿cómo se llama esto? estas blusitas no me acuerdo cómo se llama estas blusitas acá están de moda ahorita aquí en Perú que son los hombros al aire y miren acá es para que Sasha meta sus bracitos acá y es para que muestre los hombros toda ella y este es mío ahí está y curioso porque no me imagino lo que más es que cada pieza es más curiosa que otra porque esta de acá es la que me mató miren esta cosita esta prenda tan bonita porque miren hasta trae una cadena para chicas que tienen hijas mejor dicho cuando tienen solamente una niñita pueden hacer una sesión de foto y ella los hace es ella que hace esas prendas están bien bonitas más curiosas son estas va a parecer una señora una señora en miniatura y esta de acá es este ya mío está bonita lo bueno que se estira miren está bonita es un color azul muy bonito están bien bonitas estas son estas tres prendas así que gracias a Tati por haberme enviado estas prendas así que no lo dudes que voy a tener que tomarme la foto con Sasha bueno chicas eso ha sido todo por hoy así que solamente quiero agradecerles a todas las chicas que fueron al aeropuerto y también a las que viajaron desde lejos para estar ahí también en la convivencia aunque no estuve tan informada en la convivencia y no me dan a pensar que yo sabía exactamente lo que iba a pasar yo no sabía absolutamente nada solamente sabía que nos íbamos a juntar pero no sabía ni el lugar o lo que se iba a hacer nada pero todo pasó prácticamente de momento pero este video es más para agradecerles a todas las chicas que se tomaron el tiempo y que me dieron cada detallito y hay cosas que no pude traer por ejemplo hay una chica que me regaló un ramo de flores eso no pude traerlo por lo que es no iba a llegar bien creo que iba a llegar todo ya en un mal estado pero estoy muy contenta y muy agradecida con todas ustedes por haber hecho este pequeño presente hay cosas muy bonitas y que la verdad no me importó traer bastantes cosas traer bastante peso y bueno espero poder verlas en abril que cuando ya esté de regreso a Japón así que ya esta vez va a ser diferente si yo voy para allá y como tengo que de todas maneras pasar por por México creo yo que voy a quedarme solamente en el aeropuerto y ahí vamos pienso yo que sería lo mejor y y de una manera tranquila podemos estar ahí en el aeropuerto conversar o no sé ya veremos qué se puede hacer así que espero que les haya gustado este video mostrándoles los regalos que me hicieron y ahí hay unas cosas que son de dulces mexicanos que la chica que me envió lo hizo para que yo pudiera hacer este ese video de probando dulces mexicanos porque yo jamás pude encontrar los dulces así que chicas eso sería todo muchísimas gracias por verme y discúlpame que me estoy durmiendo y bueno nos vemos chicas y muchas gracias por ver bye bye